...Gunón, buenos días... ...estamos celebrando la segunda edición de la Fiesta del Pan en Irala... ...están con nosotros Lola Irati de Iralarima... ...que nos van a contar un poquito qué es Iralarima... ...y qué están haciendo hoy aquí en la Fiesta del Pan... ...bueno Lola, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste Iralarima? ...pues somos un grupo de chavales que Gastelecu propuso que... ...cada martes quedáramos en la Egoechea... ...entonces solemos hacer actividades para el barrio, para mover... ...para que se junte la gente, pues tipo actividades para los niños... ...o cuando hay un evento que ya se había organizado... ...antes de que estuviéramos nosotros, pues ayudamos o cosas de esas... ...y solemos hacer bastantes proyectos durante el año. ¿Hace cuánto tiempo? Pues dos, tres años creo que son, que llevamos ya, sí... ...al principio era más pues para que no estuviéramos en casa... ...ahíbamos, hacíamos alguna cosa, pero... ...según ha ido pasando el tiempo, cada vez hemos estado haciendo... ...más proyectos y así, y cada vez ha ido a más, sí. Muy bien, Irati, cuéntanos, hoy cómo irá a la ERIMA... ...qué estáis haciendo en la Fiesta del Pan. Bueno, pues hoy por ejemplo no tenemos una labor concreta... ...porque hemos venido sobre todo a apoyar, más que nada... ...porque solo estamos dos, porque hay gente que tiene actividades... ...los sábados y así. Entonces pues hemos venido pues, igual a echar una mano con lo del pan... ...algunos proyectos que se han hecho de... ...o sea, que se están haciendo como el grupo de Cherricleta o así... ...a echarles una mano, o intentar o como montar algo, o unas choclas o así. ¿Por qué os parece importante colaborar en cosas que se organizan en el barrio? Pues porque da como más vida al barrio, que es lo que necesita Irala... ...porque en Irala hay gente, pero no la suficiente muchas veces... ...entonces pues en estos eventos se intenta juntar la gente como... ...para hacer más piña en este barrio. Muy bien, pues muy bien chicas, pasadlo muy bien el resto del día y es que ricas... Vale, gracias.